Papá, contéstame por favor Acordate que mañana a las 5 pasa por ahí Inés Aténdela esta vez, por favor ¿Será posible? Ya atiendo Enrique, soy Inés, ¿es ahí? Lo escucho No hay nadie, él lo está Nuestro tema Está muy bajo ¿Querés que lo suba? ¿Te acordás aquella vez Que acampamos cerca de la Laguna Negra? Todavía me acuerdo el aroma coronilla Esta es mi casa Tan malo fui con él Bueno No hablemos de eso ahora Y disfrutemos el momento Papá, ¿estás ahí? Dale, papá Esto no es lo que hubiera querido mamá ¿Qué decís? ¿Qué sabrás lo que hice querido? ¿Qué sabrás? Te entiendo perfectamente Sé que esto es duro Pero es por tu bien Enrique, soy Inés Vine ayer ¿Se acuerda? Estoy aquí con su hijo Por el tema del traslado Ya, ya, ya Ya sé quién es Ya sé, sí Pero yo Me sé cuidar solo Solo me sé cuidar ¿Pero qué va a pasar cuando no sea así? ¿O cuando Marcos no pueda cuidar más de usted? Yo también tengo vida, papá Estoy bien Solo un poco cansado nomás Solo un poco cansado Un poco cansado Pero otra vez ¿Pero no ven la hora que es? ¿No podías venir más temprano? Enrique ¿Qué? Voy a ser muy breve Eso espero Traje la información del traslado Por favor, léala Por si cambia de opinión Quiero lo mejor para los dos Marcos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y si me olvido de ella? ¿Y si me olvido de ella? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!